Dice la palabra de Dios en primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, judiciándolo a algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. El día de hoy vamos a hablar y vamos a ver cómo es que Will Graham, por amor al dinero, miente una y otra vez a su público, descalificándose él tanto como pastor y también como creyente. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel de Australia, trayéndole un video, el cual les voy a enseñar, aparte de lo mentiroso que Will Graham es, les voy a enseñar cómo no se dejen tomar el pelo, no se dejen engañar. Una y otra vez he demostrado yo cómo Will Graham tuerce todo, esto viene de hace años, desde hace años, desde cuando él quiso traerse a Clíe abajo, que él decía que gracias a él Clíe cambió el gran diccionario de la Biblia, porque en la primera edición salió un artículo que fue redactado por uno que salió siendo homosexual. Bueno, Clíe en ese mismo año que salió el diccionario, en ese mismo año cambió, hizo una segunda y una tercera edición. Eso fueron años atrás. Pero años después de eso, viene Will Graham y él dice que, bueno, pone presión para que cambien el diccionario y por último sale de que el diccionario ya ha cambiado, que gracias al Señor que lo cambió. Eso lo hizo Clíe años antes. Esa fue la primera vez que yo me fijé que Will Graham manipulaba las cosas. Y todo eso lo pueden ir a ver a luisjobel.com. En luisjobel.com yo tengo un escrito donde está todo eso documentado, con fotos de pantalla y todo eso. Esa fue la primera vez que yo me di cuenta que Will está dispuesto a torcer todo con tal de tener seguidores, con tal de hacer que sus seguidores se enojen, que hagan cosas en contra de X persona o en esta clase, en una editorial cristiana. Él está dispuesto a hacer todo lo posible. Miente. Y desde ahí empecé yo a demostrar en muchos de mis videos aquí en este canal cómo él miente una y otra vez, miente una y otra vez. Y yo he visto cómo él ha ido perfeccionando su arte mala o su arte oscura de mentir. El último video que yo hice acerca de sus mentiras fue con respecto a cómo él miente. Él mintió de que Adam Cotas murió, también ha mentido de que Luis Toro murió, también ha mentido de que otra persona muere. Y él lo que pone es que pone la falta de ética que tiene este hombre, que pone la cara y pone el listón de que alguien se murió. Y él así trae a la gente y empieza a hablar que no, que es mentira. Pero eso no es ético, eso no es de pastor, eso no es de cristiano. Entonces, aprovechando de que él ha hecho un video en contra de mí y que aprovechando de que muchos seguidores están viniendo a ver este canal, yo le quisiera decir a los seguidores que abran los ojos. Will Ryan los tiene engañados. Will Ryan los tiene engatusados. Les engañan su cara y todo solo por el dinero. Pero el dios de Will Ryan no es Jesús, no es la Trinidad. Se llama Mamón. Y ahora vamos a ver cómo es que él ha manipulado todo. Yo la vez pasada, yo demostré cómo él ha manipulado las cosas con respecto a Adam Cotas. A Will no le importa Adam Cotas. A Will no le interesa a Adam Cotas. A Will lo que le interesa es que el interés que hay dentro del pueblo evangélico, también el pueblo católico de Adam Cotas, que eso le llegue a él más visitas. Eso es lo que le importa a Will. A Will, si Adam Cotas se muere o no, si vive o no, él va a sacar dinero de Adam Cotas igual. Pero vamos a ver cómo él ha hecho un video y vamos a ver dos cosas. Primero, vamos a ver cómo él habla mal, o sea, cómo él ha manipulado esa noticia de Adam Cotas que está vivo. Como también vamos a ver cómo miente agarrándose de un video de otro mentiroso que yo lo he demostrado y también lo han demostrado yo en Greek. Ese sí se llama el canal. Ha demostrado y también Christos Service. O que no se llama, ya tengo tiempo, no voy a ver esta. Pero que han demostrado más allá de toda duda que Justin Pierre es un mentiroso. Y ahora vamos a ver porque esas son las fuentes que toma Will Graham para hacer subvideos. Y la gente se estremece. Pero son mentiras lo que él agarra. Y yo no creo que Will Graham no tenga la inteligencia para fijarse de que los lugares donde él está agarrando son lugares falsos. Vamos a ver el video del principio y al final del video de Will Graham con respecto a Adam Cotas. Y vamos a ver también el video, eso sí lo vamos a ver un poco más, con respecto a Kenny Copeland, que supuestamente se corta con lo que dice tanto Justin Peters y lo que repite Will Graham, la mentira que repite, que están haciendo canibalismo. Vamos a ver el video sin editar que muestra Justin Peters, que lo agarra, que lo agarra, como se llama este, Will Graham. Vamos a ver cómo, cómo editan los videos para mentirles a ustedes, seguidores de Will Graham. A ustedes los están mintiendo. Y vamos a ver cómo Will Graham agarra un video de hace tiempo. La vez pasada eso fue lo que yo demostré, que Will está agarrando videos de años atrás y los pone como que si están, ah, está vivo. Sí, pero ese video era antes. Y él lo que está haciendo, como mucho, como ahora me estoy fijando qué es lo que él está haciendo. Él no está agarrando el video original. Él solo agarra el video de una mujer que está, la vez pasada yo demostré, Will ve todos mis videos. Will está siempre pendiente de lo que pongo y lo que no pongo. Entonces, él ya ha visto mi video. Él sabe de que la mujer esa está subiendo videos de hace tiempo, de hace meses, de hace años, y los está poniendo como que si son videos de ahora. Por ejemplo, cuando puso el video del cumpleaños de Cotas hace unas cuantas semanas atrás. Sí, ella pasó un cumpleaños con Cotas, pero no es el cumpleaños de esta vez, sino que es el cumpleaños de años atrás. Pero ella lo hizo pasar como un video de ahora. Ella está haciendo creer a la gente de que ella está teniendo comunión con este hombre, que ella está en contacto con este hombre y todos los videos que ella pone son videos antiguos, son videos de años atrás. Entonces, viene Will y agarra de ahí, porque a Will, al agarrarlo en la jugada que él está haciendo, fácilmente va a decir, ah, yo soy engañado también, hermano, porque así lo ha hecho una y otra vez Will. Él siempre hace lo mismo. Yo soy engañado, igual como cuando a mí me engañó que estaba en un seminario allá, porque él empezó a decir cosas acerca de que en este lado, en este lado, empezó a dar indicios que estaba haciendo los estudios en el seminario. Y yo lo dije porque, bueno, si está ahí en esa ciudad, ahí está estudiando. Pero después dice, ah, Luis Joven, miente. Es que él da indicios para que uno caiga en ese juego. Entonces, ya sabiendo, esto es como la guerra. Yo me acuerdo cuando, una de las cosas que yo he leído acerca de por qué es que los, que Napoleón en este caso perdió la guerra y también Hitler, porque ya las tácticas, después de estar guerreando tanto años, los otros generales, tanto de Inglaterra más que todo, y también los franceses y los estadounidenses y los rusos, ya sabían las tácticas de Hitler. Y por eso es que muchos al final se opusieron a que le dieran muerte a Hitler. ¿Por qué? Porque si le daban muerte a Hitler, entonces los generales iban a tomar la guerra, en el caso de Hitler, y los generales sí sabían cómo hacer guerra. En cambio Hitler quería seguir su patrón de hacer las cosas como él las hacía. Entonces ya era bien predecible. Lo mismo pasa con Will. Will, ya tanto años que estamos tratando con él, que ya sabemos cómo son las artimañas de él. Entonces ya no, aquellos que ya lo venimos siguiendo y desmascarando por tiempo, ya sabemos lo que él hace. Entonces, ahorita vamos a ver lo que él hace aquí, en este video. Vamos a ver el comienzo, porque el comienzo, y después él va a criticar, él hace un comentario por bastantes minutos acerca de la oración de este hombre, que hace este hombre con respecto a Dan Cotas. Sí, yo no estoy de acuerdo que le digan padre, sí, etcétera, etcétera, lo que dice Will, tiene mucha razón, pero el clickbait, el clickbait que usa y lo que él afirma de que esta mujer ha salido otro video que está vivo y este video es recién, dice el video de la oración, sabiendo bien que ese video voy a demostrar yo que tiene más de un año. Y el video que está en YouTube, porque ese video antes estaba en, antes de eso parece que estaba en TikTok, pero vamos a verlo, vamos a ver ese video, el que tiene un año y debe estar en YouTube, y que ese video lo tomaron de TikTok, pero vamos a ver primero lo que dice Willito. Aquí está. Vamos a ponerlo, porque yo no quiero que lo, yo no quiero que esté tan así, yo creo que así. Bueno, quisiera, quisiera primero ver que ustedes vieran lo que dicen los, los seguidores de Will, ahí sí lo tengo que hacer más, mucha gente está diciendo que por qué está pasando estas cosas, muchos, muchos, todo está en contra, no, no, un 80% está en contra de cómo se oró por Will Graham, pero también muchos dicen que no, que se puede orar por él así, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hay bastante, bastante gente confundida, los seguidores de Will, y por eso es que yo estoy hablando, porque muchos han venido a comentar acá, a atacarme y todo eso, pero yo en esta gente yo veo una gran confusión, y Will deja a la gente confundida, Will deja a la gente engañada, ese es el problema de Will Graham. Will Graham, para mí, yo ayer estaba pensando, ¿será que Will Graham es como, es como los, es como los, aquellos que quedaron después de la conquista de Canaan, que Dios los dejó, y les dijo solo para probarlos, y ¿será que Will Graham lo que está haciendo para el pueblo de Dios es lo que Dios está usando para probar si nosotros somos fieles al Señor, si somos astutos como las serpientes, y somos mansos como palomas, porque en realidad este hombre se ha tornado en una máquina de noticias falsas, y de manipulación, y aún así, yo creo que, y aún así tiene las gallas de criticar a otra gente, pero en fin, oigamos los primeros minutos, está a 1.6 aquí, a 1.5, oigamos a lo que dice este hombre. Bueno, hermanos, Adam Cotas ha reaparecido, ha salido bailando, con una de sus... Bueno, es más, no ha reaparecido, son los videos reciclados de esta señora, que está la señora de las canciones rancheras, eso no reaparece, pero bueno, es lo que él dice, eso es lo que él cree. Amigas, que bueno, tiene su canal de Facebook, y podéis entrar y teclear, la señora de la canción ranchera, ok, la señora de la canción ranchera, y no solamente podemos ver ahí, a Adam Cotas bailando con su amiga, sino también en su YouTube, es decir, el YouTube de esa misma mujer, y es una cantante católica romana, también su canal de YouTube se llama, la señora de la canción ranchera, en sus videos shorts, acaba de subir una publicación, donde vemos a un pastor pentecostal, ahí está la foto sacada, es una oración, y dura menos de 60 segundos, y aquí tenemos un pastor pentecostal, orando, imponiéndole las manos a Adam Cotas, es un poco problemático, porque al fin y al cabo, Cotas es un miembro de la iglesia católica romana, por supuesto estamos felices de que esté vivo, porque si está vivo, o lo mantienen vivo, es más dinero para tanto la mujer esta de la ranchera, como para también Will Graham. Es que estaba desaparecido y muerto, una élite en la que se ha tocado hermana, le ha quitado a vida, todo lo demás, falso, ¿todo era falso? Sí, algo, una noticia falsa que también Will Graham sacó provecho de eso. Ciertamente estamos contentos de que esté vivo, pero vamos a ver que en esta hora... Está contento porque así puede ser, seguir haciendo videos. El pastor dice varias cosas que son bien problemáticas a la lucha de la Santa Escritura, que Dios no nos llama a ser ecuménicos, ¿no? En el sentido católico de la mano de la palabra, donde tenemos que juntarnos con católicos y formar un solo cuerpo. No, hermanos, no debemos tener esta clase de comunión con los católicos. Así que vamos a ver aquí esta oración, la voy a ir comentando, y de nuevo, último video que ha subido, está el cantante católica, y aquí está la oración del pastor, Tente Costal, Mario. ¿Para qué? El pastor tira por el mundo. Ok, ahí está eso. Ahí él empieza su comentario, sí, en muchas cosas sí, Will tiene razón. Yo tampoco estoy de acuerdo, de orar por padre Cotas lo que él dice, pero el clickbait que él usa, y que dice que esta es una oración, es un video que acaba de salir. No, este video tiene años, pero por último, quiero que oigamos lo último que dice Will. Es que la iglesia protestante cree que en Cristo, el 100% de nuestra salvación se ha llevado a cabo, en Cristo, solamente en Cristo. No, porque acabas de decir, Will, en un video que está junto con Sujel, que las obras son las que también, definen si sos salvo o no, tanto en los no creyentes, claro, pero también en los creyentes, como dijo Sujel. Así que, muy problemático lo que estás diciendo, porque en el video que me contestaste a mí, dijiste otra cosa. Pero en fin, Will cambia de audiencia y de tema también. El sentido del romanismo denigra, denigra la fe apostólica. En el nombre de Jesús, amén, le bendigo al Padre. En el nombre de Jesús lo dije, pero yo no, cuando tú oras en el nombre de Jesús, tú tienes que orar como Jesús. Jesús, no ve a Jesús, pidiendo que Dios haga que un sacerdote católico sea un vocero del Espíritu Santo. Ve a Jesús llamando a su sacerdote al arrepentimiento. Bueno, usó a Balaam, ¿verdad? Usó a Balaam. Usó a Siro. Teológicamente está mal también Will, porque sí se puede hacer esto. El liceo fue a orar por otros reyes, a poner reyes en otros países que iban a ser siervos de Dios. Yo creo que aquí ya sale el anticatolicismo de Will, pero bueno, mucha gente sufre de eso. Para que ponga su vida en orden, para que crea el verdadero evangelio, y que luego sea un vocero del Espíritu Santo. Y cuando dice, le bendigo, le bendigo, la oración es para que tú andes por ahí diciendo, yo te bendigo, yo te bendigo. señor bendícele, señor bendícele tú, señor. Esta es la forma de orar. Yo bendigo, yo acto, yo declaro, yo declaro, yo, no, 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 nada de eso. Nada de eso. Señor bendice tú, bendice tú. Pues hasta ahí la oración del pastor pentecostal, preocupante, porque Adam Cotas después de esa oración, no va a dudar en ningún momento de su catolicismo romano. Y ahí está la tarea, que ciertamente estamos felices de que Adam Cotas esté bien, por supuesto que sí, somos pueblo cristiano, somos evangélicos, somos el pueblo del libro, tenemos amor en el alma, pero no podemos aprobar los errores doctrinales. Y ahí está el tema. Y claro, y no puedo aprobar los errores doctrinales también de Will Graham, diciendo de que ni los salvos, ni los no salvos saben si son salvos, porque no se pueden hacer las cosas. Si ven el video que, el video de él, donde él me responde a mí, con respecto a mi crítica a Sujel Michelin. Podemos siempre dividir, ¿no? Porque no somos personas agrias, malévolas, no, no, no queremos hacer eso. Sí, lo sos. Pero dañan a la gente, pero no podemos hacer eso. Y lo sé. Sí, lo sé. Acuérdate cuando mandaste a la gente a que me mandaran cartas a mi iglesia para que me echaran, pero en fin. Está el error, hermanos. No podemos ser ingenuos. Está siendo ingenuo, porque acabas de decir de que este es un video recién salido y vamos a ver después también cómo te agarras un video, Will, como Will Graham agarra un video que está editado y hace, y quiere hacer pensar a su audiencia de que Kenneth Copeland y el otro señor que están ahí están cortándose las manos y están, están siendo canibalismo, dice Will. Lo mismo que Justin Peters. Son ingenuos. Pero, 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 esta es la primera ingenuidad, este es el primer video. No debemos ser niños siendo llevados por doquier por cualquier viento de doctrina. Pues sí, si estás siendo como niños, porque él, ya, ya, él dice que este video está recién salido y no está recién salido. Debemos tener los pies bien asentados en la tierra, de la verdad de la escritura y orar según la palabra de Jesús. Y de hecho, hoy en el sermón de la iglesia, si queréis ver la predicación de hoy de la iglesia local, palabra de vida, Almería, hablé precisamente sobre cómo orar en el nombre de Jesús. En Paisal Canal, palabra de vida, Almería, y es el nuevo, nuevo mensaje que está ahí, se subió hace como un par de horas y se llama, pide todo lo que quieras, pide todo lo que quieras. Y espero que sea un mensaje de ánimo para vosotros. Y yo creo que sí, debemos orar, orando y diciéndole, Señor, por favor, gracias por la vida de Adam, tú eres su creador, pero pídele, Señor, que tú ilumines su entendimiento, que tú lo alumbres. Bueno, yo oro por vos, Will, cuando oro por vos, quizás más que cotas necesitas al Señor Jesús más que ahora porque lo que promovés, lo que decís, lo que dice Will Graham es tremendo. Él vea la gloria, la belleza incomparable de Jesucristo, que vea la oportunidad del Evangelio de Cristo, la suficiencia salvífica, sacerdotal de Cristo y que el Señor, una vez convertido verdaderamente a Jesucristo, que Él sea tu boca, que Él sea tu vocer, que Él sea tu predicador a los que están perdidos en sus deditos y pecados. Bueno, quizás después, quizás lo vas a ir criticando porque vas a ir tus competencias. Así que gracias, hermanos, por la atención. Bueno, ok, ahí está. Ok, entonces ahí vemos cómo Él habla de este video que acaba de salir, que acaba de salir a flotar. Yo les quiero enseñar entonces estos videos. Les voy a enseñar mi historial, mi historial en YouTube. Quiero que vean mi historial. En mi historial van a poder ver este es el video cuántas vidas tiene Adán Cotas, es el que más que más da likes a youtubers. Y ahí es donde yo hablo de cómo es que Will Graham ha agarrado el video de esta mujer de la ranchera y él dice que es un video recién salido que ha aparecido de repente, que habían dicho que había muerto, pero ha aparecido esta cosa que bueno, primero dijo que había muerto, después dice que desaparece, que aparece. Bueno, ahí está, está vivo Pastor Pentecostal ahora por Aram, dice. Padre, aquí está el video de la mujer Marisol Castro la señora de la canción ranchera. Aquí está este video que tiene 2010. Y me gustaría llegar hasta acá porque aquí está ya también Kenny Copeland en The Black Covenant My Thoughts, mis pensamientos de Kenny Copeland. You and Rick se llama este canal. Sanders se apellida él. Este hombre ahí está, ahí lo pueden ver, ahí está Sanders, ahí el que está en el micrófono mirando. y él y él es el que ha tomado tiempo y ha desmantelado todas las mentiras de cómo se llama de Justin Peters. Él y Servus Christi, ellos dos han desmantelado al mentiroso ese. Y aquí pueden ver también la doctrina neopuritana de la inseguridad eterna y aquí una vez más el JP o Juan Pablo Martínez habla de lo que de lo contrario a lo que Will habla en su video acerca de la seguridad y la salvación. Will en este video JPL está respondiendo de que Will en su video donde defiende a su gel dice que no hay que no hay seguridad. Ustedes vean todo el video que que uno nunca sabe pero ahora dice otra cosa depende de lo que del tema él va a cambiar lo que lo que va a decir y por eso está documentado todo está documentado no ustedes no me van a poder dejar mentir a mí ok pero vamos a ver este video es la oración de que hace este hombre a mí no me interesa tanto la oración de él lo que me interesa es que veamos de qué de cuánto tiempo atrás es este este video le permite poner la mano en su cabeza padre le iba a decir pastor le dijo padre ok yo lo que quiero que veamos es esto vamos a ver qué grande lo tengo aquí no lo puedo hacer más grande pero pero vámonos dice aquí dice 18 de febrero 2022 18 de febrero entonces más de un año y medio casi dos años pasó este video y este video por lo visto está en en tiktok si no me equivoco quiero ver padre en el nombre de jesús ahí pueden ver señor en este momento entonces este video de casi dos años no es un video que recién ha reaparecido Adán Cotas y Will dice que sí y Will dice que no hay que ser ingenuos pero él está siendo ingenuo Will no está siendo ingenuo a Will les está tomando a ustedes sus seguidores el pelo eso es lo que está haciendo Will les está tomando el pelo es lo que va a decir después que al ver este video no es que yo estoy siguiendo a la señora del mariachi sí pero saben cómo yo solo hice una búsqueda pastor ora por por Adán Cotas eso lo único que hice yo puse aquí en el buscador aquí ve ahí donde están viendo que estoy así solo puse pastor ora por Adán Cotas y me salieron los videos de él claro me salió el video de Will y me salió también el este video entonces yo me fijé de la fecha que ya van a ser en dos meses ya van a ser dos años que salió este video bueno dos años atrás dos años atrás ahora les voy a vámonos de vuelta a mi a mi a mi esto fijémonos hace cuánto tiempo salió el video cuando you and greek habló acerca de esto que están hablando de Kenneth Copeland vamos a ver hace cuánto tiempo una vez más fíjense en la fecha quiero que quiero ver si está viendo bien aquí si ahí está fíjense en la fecha dos cinco de diciembre del 2020 esto ya casi tres años tres años ha pasado pero vamos a ver ya ya hemos dejado bien claro que y esto es una crítica que se le ha hecho a Justin Peters una y otra vez una y otra vez se le ha hecho a Justin Peters esta crítica de que él agarra videos de años atrás y critica y de 10 hasta 15 años atrás y Arthur Peral es el que el que tomó el tiempo para demostrar todo esto y lo vi en Facebook entonces yo creo que vale la pena porque porque una vez más Will les está les está mintiendo Will les está mintiendo de una forma bárbara a él no le importa la verdad a Will no le importa la verdad a Will lo que le importa es hacer a la gente enojarse a mover a la gente que la gente diga uy que feo hermano hay que defender al padre Cotas o hay que dar al padre Cotas o miren que malo hizo este hombre eso es lo que le importa eso es lo que le importa a Will el amor al dinero no le importa mentir siempre y cuando él pueda convencerlos ustedes de que él está correcto así que vamos a ver el próximo video y este video si lo vamos a ver un poco más porque son 8 minutos porque solo habla 7 minutos de lo que a mí me interesa o lo que le interesa el tema de este video y vamos a ver cómo es que él va vamos a ver el video porque hay que reproducir el video para que veamos cómo él manipula las cosas siempre le pone este video ha salido ahora hace 4 días atrás porque ahora lo estaba viendo lo estaba viendo mal entonces hace 4 días atrás salió y bueno 4 días mintió y vuelve a mentir entonces viene viene Will y vamos a no lo necesito poner tan grande lo voy a poner así ahí no lo necesito poner tan grande pero van a ver lo que hay ahí cómo se llama tiene ¿cuántas pistas tiene este 44 mil vistas 44 mil vistas por una mentira y ahora véanlo y vamos a ponerlo más rápido para que hable más rápido 1.5 y van a ver lo que va a pasar y vean fíjense cómo está editado este video fíjense estamos aquí viendo Kenneth Copeland está a punto de cortarse la mano oiga él dice que está a punto de cortarse la mano vamos a ver si es cierto si es cierto y fíjense cómo está editado el video en una supuesta ceremonia de la cena del señor y no están simplemente demostrando cómo en el video total que voy a poner el link abajo pueden ver qué es lo que están haciendo ellos están demostrando cómo es que hacían los pactos en el antiguo mundo esta es una forma más que todo como los griegos lo hacían aunque me acuerdo que como se llama de que mi profesor Rick Watts uno el que reemplazó a Gordon Fee aquellos que saben la lectura eficaz de la biblia y la exégesis del nuevo testamento cómo hace el exégesis el exégesis del nuevo testamento sí él reemplazó a Rick Watts y su Rick Watts digo él reemplazó a Gordon Fee es uno de los mejores eruditos del mundo pentecostal verdad y lo que pasó fue de que él fue el primero que me explicó que eran las cosas así o yo me quedé con shock porque ahora nosotros estamos viviendo en el siglo XXI nosotros ya no vemos estas cosas y los judíos no hacían esta cosa ellos lo que hacían como vemos cortaban los animales por la mitad eso es lo que vemos cuando el señor hace el pacto con Abraham pero la idea era que cortaban los animales en dos y decían si así voy así voy el entendimiento era este así voy a quedar yo si no guardo este pacto entonces lo que hacían los griegos eran lo que estamos viendo aquí y algunas iglesias griegas hacen este acto para otras cosas para parte de la liturgia de ellos una vez más vuelvo a repetir yo no estoy de acuerdo con eso si es la cultura de ellos es la cultura de ellos pero no hay no hay no está no está pasando nada lo que está diciendo Will Graham bueno en fin esto esto aquí es donde yo cuestiono cuánto Will Graham sabe de la Nuevo Testamento y de sus antecedentes su background por lo visto no sabe o no le importa y simplemente empieza a criticar porque es Kenneth Copeland Kenneth Copeland no es santo de mi devoción Kenneth Copeland dice cosas raras hace cosas raras así que pero pero no creo que eso nos da la nos da la libertad de mentir sobre él voy a traducir lo que Copeland y su amigo el profesor Greg Stevens voy a traducir lo que lo que dicen en el video ahí está el corte está metiendo su sangre se ve que está ahí ¿están viendo ustedes que sale sangre de ahí? cayendo dentro de la del paso ¿vieron ustedes algo de sangre? ahora ahora vean esto ¿ven sangre que cae que cae de ahí? Jesús toma esta copa no dijo toma esta copa te traducís mal aquí está mi sangre esta es mi sangre no aquí está la sangre del nuevo pacto del nuevo pacto no es y ahora mezclamos pues nuestra sangre sí eso es lo que dice exacto ahí sí dice ya no sabemos quién es la sangre porque está la sangre de ambos hombres ahí cuál es tuya y cuál es la mía le dice más que todo está interpretando Will no sé por qué mire la cara que pone Will ahora su sangre está en mi cuerpo madre mía qué asqueroso hermanos Justin Peters he visto ahí está ya empezó mire de dónde viene la fuente ya vimos que la fuente de Adam Cotas es esta la señora del mariachi que ya demostré yo en el video anterior y en este video de que ella toma videos de otros lados y lo hace pasar como que ella está viviendo eso con Adam Cotas la mujer tiene una mente morbosa esa muerte tiene una mente morbosa y esa es la fuente de de Will Graham con respecto a la vida o la muerte de Adam Cotas ahora vamos a ver la fuente de Will Graham para criticar a que me complan con respecto a este acto que acabo de ver comunicado en la página de Twitter ex de nuestro querido hermano Justin Peters Peters como ya sabéis estuvo en G3 hace poco saqué una foto con él seguramente está en mi Facebook en mi sitio y bueno es un tremendo varón de Dios me saltó ahora una noche es un varón de Dios es un servidor de la mentira ese tipo es uno de los más mentirosos y aquellos que no conocen a Justin Peters se los voy a enseñar yo quién es ahorita ahorita cómo se llama aquí tengo la foto aquí tengo una página que tengo la foto de él este Justin Peters para que ustedes lo localicen y no sean engañados por este tipo ahí está Justin Peters están las fotos de Justin Peters Justin Peters es una persona que Dios tenga misericordia de él porque es mentiroso y como mostré yo en Greek ese canal Saunders se llama el apellido del hombre él ha demostrado ha mostrado los libros ha demostrado los videos ha demostrado muchas cosas como Justin Peters tuerce todo tuerce todo yo creo que cuando Justin Peters atacaba a los tetijová y a los mormones era bien igual como igual como igual como otra persona que se quejó Will Graham que yo critico James White James White comenzó su ministerio en contra de los tetijová y contra de los mormones pero se fue transformando y si hay yo creo que Kenneth Copeland dice muchas cosas raras yo no lo niego Kenneth Hagen ha dicho muchas cosas raras también pero mentir poner videos editados para que diga lo que yo quiero que digan yo no puedo hacer eso no es la ética cristiana eso pero ellos estas personas se creen yo creo que si ellos se creen con esa libertad y como yo le dije a Justin Peters vos lo que estás es mordido o con con resentimiento con Dios que no te ha sanado es bien tremendo decirle a una persona así eso porque porque toda la gente diría es insensible no él lo ha demostrado una y otra vez él se enoja cuando ve gente que está sanada se enoja hace videos en contra de la gente y no va a revisar simplemente dice que es mentira eso es una eso en consejería eso sí es eso sí es envidia dice en el último video dijo Will Grant que yo soy envidioso bueno pero eso es envidia porque Dios no lo sana a él y porque él se enoja cuando Dios sana a otra persona entonces bien tremendo esto de Justin Peters bueno en fin este es Justin Peters esta es la fuente de donde Will saca este video donde él está comentando y lo vamos a ver un poquito más y yo después voy a poner el video el video de como se llama de Kenny Copeland al menos esa parte donde vamos a ver si en realidad pusieron la sangre o no aquí está de vuelta el video sigamos viendo vamos a ver si es cierto porque esta gente está haciendo creer a la gente de que estos están tomando la sangre de uno del otro no es que no acabamos de ver no acabamos de ver lo que vos decís que vemos y vamos a ver vamos a desenmascarar las mentiras de Justin Peters y vamos a desenmascarar las mentiras de Will Grant tenemos a Copeland a Stevens cortándose la mano vamos a ver que eso no pasó con el fin de meter su sangre en un vaso de comunión y luego Copeland públicamente bebe de la copa delante de su iglesia hermanos yo sé bueno si no estáis en el mundo angloparlante Kenneth Copeland es uno de los lobos más seguidos en los Estados Unidos y por qué por qué más seguido Will porque ayuda a mucha gente eso esa es la contrariedad que hay y aún yo también sufro con eso en mi mente porque esta gente ayuda pone lugares para recuperarse ayuda a iglesias el pastor Arturo Perales ha dicho todo eso ha demostrado los lugares las fuentes las unidades de salud que pone en México por ejemplo ¿qué has hecho vos Will? con los millones que te entran con los 16 mil dólares que te entran al mes ¿qué haces vos con todo ese dinero? ¿le ayudas alguna caridad o algo así? ¿verdad? no sé yo no sé pero bueno Faron es multimillonario es el más rico sí es el más rico ¿por qué? porque da la casualidad que en su rancho se encontró petróleo en su rancho este hombre es multimillonario porque tiene petróleo en su propia tierra eso nunca lo dicen eso nunca lo dice Justin Peters eso nunca lo dice Will Graham este hombre es millonario porque lo necesita él tiene su avión porque lo compró de su dinero pero estoy de acuerdo yo de acuerdo deuterialmente con Kenneth Copeland nunca pero tampoco voy a estar mintiendo de que el hombre es millonario por el misterio no el hombre es millonario porque tiene pozos de ¿cómo se llama? de petróleo así que eso nunca lo dicen estas personas que son mentirosas de todos los predicadores de la prosperidad más rico que Jesse DePlantes Benny Hinn ninguno de ellos tiene pozos de petróleo los tenemos pozos de petróleo allá en Irlanda por qué Will por qué decir por qué porque vos sabes porque el hombre tiene petróleo eso es todo también Gloria Copeland es una famosa predicadora de hecho en mis primeros días en la fe cristiana hace 20 años fui a ver a Gloria porque ella predicó en mi ciudad en la ciudad natal de Belfast donde yo nací y ella nos predicó sobre ocho consejos para Afetérico dicho sea de paso ahorita estoy en el trabajo está uno de Belfast ahí trabajando conmigo hay uno de Irlanda del país de Irlanda de Dublin que ahorita anda de vacaciones y está otro también que es de Belfast y habla como no tiene el acento inglés que tiene Will porque porque adentro de Irlanda Norte hay ciertos sectores que tienen diferentes acentos como los acentos de Inglaterra los de Liverpool como los de los Beatles hablan diferente a los de a los de York por ejemplo es bien interesante todo eso seguí siendo un neófito Will algo no iba bien así no se predica ¿no? porque yo en la iglesia gracias a Dios veía a los pastores anunciando fielmente la Sagrada Escritura pues bien hermanos lo que Copeland está haciendo aquí como bien os podéis imaginar es está de alguna forma intentando enseñar sobre el pacto la copa del nuevo pacto diciendo que la sangre de Cristo ahora está en nosotros de la misma forma que él bebió su sangre y la sangre de Greg Stevens pues en la noche que Cristo fue traicionado ya que tomaron todos juntos la copa y Jesús dice esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre pues él da a entender entonces que los testículos tomaron literalmente la sangre del Salvador hermanos aquí debemos tener muchísimo cuidado una vez más el video el video no dice eso el cuidado tenemos que tener cuidado con personas como Justin Peters tenemos que tener cuidado con personas como Will Graham que mal informan y como dije voy a dejar el video del link del video de abajo completo donde ellos están explicando que es lo que están haciendo no somos católicos romanos no creemos en la literalidad de la sangre en el vaso de la comunión tampoco lo creen profesor Greg Stevens y tampoco lo creen Kenneth Copeland tampoco lo creen estás mal interpretando porque ellos no creen tampoco eso no sé por qué estás diciendo lo que estás diciendo en el cáliz nosotros enseñamos que la sangre de Cristo cuando Cristo dice que esta copa es el nuevo pacto en su sangre que no está diciendo que la copa sea su sangre ni que contenga su sangre estamos diciendo que ese vino Will en este caso está haciendo como un reloj que está quebrado cada 12 horas va a dar la hora correcta en esto si estás diciendo verdad representa la sangre del nuevo pacto bueno pero decirles a los luteranos decirles a Lutero 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 te mataría en su tiempo si estuvieras en Wittenberg Lutero te mandara a arrestar a meter a la cárcel a descuartizarte a quemarte o a ahogarte porque estás negando la presencia real porque ellos creen en la unión sacramental lo que nosotros conocemos como la cosustanciación ellos sí creen que literalmente estás tomando el cuerpo y la sangre de Cristo eso es lo que nos diferencia a nosotros de los luteranos aquí Will está simplemente está tomando la posición anabaptista o bautista que nosotros de Zwinglio en Suiza allá en como se llama en ah donde estaba en Vaso vamos a ver mientras que hable voy a buscar donde estaba Zwinglio de lo mismo como que Jesús dice en lo van a ir a Juan yo soy la vid yo prediqué un semón el día de domingo sobre ese mismo texto está en la iglesia palabra de vida almería vais a YouTube palabra de vida almería podéis ver el semón se llama Jesucristo es el verdadero Israel de Dios Jesucristo es el verdadero literalmente hablando es una vid literalmente hablando es Jesucristo es el verdadero Israel de Dios así que bueno acaba de tener a Rodrigo a Vila yo creo que a Rodrigo no le va a gustar eso es una puerta desde luego que no Cristo habla metafóricamente figurativamente entonces cuando Jesús celebra la copa del nuevo pacto no está para nada celebrando su sangre literalmente no está celebrando que su sangre esté dentro de la copa está diciendo que esta copa representa apunta hacia la realidad esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario básicamente hermanos lo que tenemos aquí en Kenneth Copeland es canibalismo canibalismo en Zurich estaba Zwinglio y no no es canibalismo no estamos viendo canibalismo y ya lo voy a probar porque empezamos a seguir la lógica católica romana cuando tomamos la Eucaristía estamos realmente cometiendo un acto de canibalismo cuando la palabra de Dios tampoco ni a eso llega yo creo que no estendes tampoco la doctrina la doctrina como se llama católica en ese sentido estás estirando demasiado el concepto de la presencia real ni yo porque entonces si es así Will vas a tener vas a tener también decir que los luteranos y los ortodoxos creen en el canibalismo yo no sé si estás dispuesto y ustedes que me están viendo este video si están dispuestos a reconocer que también los luteranos que también creen en la presencia real dentro de todos los protestantes son los únicos que yo sé que creen en la presencia real como el catolicismo romano entonces por eso es que vemos en esta cosa que pasó con todos los reformados esto que pasó la reforma con Néstor Díaz y todo esto que muchos reformados de talla reformada de antes y también luteranos salieron a decir que ellos más que todos los luteranos en este caso que ellos no tienen comunión con nosotros ¿por qué? porque nosotros no creemos en la presencia real cosa que Will y yo rechazamos rechazamos nosotros rechazamos la presencia real pero luteranos está dispuesto a Will decir que ellos también son caníbales porque eso es lo que ellos piensan que están comiendo la carne y están tomando la sangre y eso es algo por eso cuando ponen esa cosa de chócala que ponen a Lutero y a Calvino los dos chocándola esa es una mentira esa es otra mentira Lutero jamás aceptaría a Calvino porque por la presencia real ese fue el gran problema con Zwinglio que Zwinglio estaban todos de acuerdo excepto la presencia real la presencia real Lutero lo escribió hasta con un cuchillo lo escribió en la mesa este es mi cuerpo esta es mi sangre él lo escribió y diciendo este es mi cuerpo y en la sangre no me acuerdo como se dice en como se llama en latín pero lo escribió y Zwinglio no dio el brazo a torcer que bueno pero se puso a llorar porque no podían llegar a un acuerdo con Lutero tanto que querían que querían congresarse con Lutero Zwinglio de plano me deja un poco confundido ahí pero el punto es este de que Lutero si creía en eso lo que ahorita está diciendo Will que no creemos nosotros los cristianos los protestantes pero si Lutero lo creía y los luteranos lo creen hasta el día de hoy y los luteranos confesionales no estoy hablando de los luteranos que son pro gay que son pro aborto no estoy hablando de los luteranos confesionales lo que sigue el libro Concordia bueno exige que nadie que nadie la Biblia prohíbe que tomemos la sangre y cualquiera que tomara sangre según la palabra de Dios es abominación al Señor Kenneth Copeland a lo largo de los años también sabemos ha tenido fecadilla con el Papa ha orado públicamente por él también Billy Graham el que confunde que es tu papá o tu abuelo muchos han estado con el Papa vas a tener que empezar a criticar a medio mundo a un gente de tu lado a gente de que de que de que supuestamente son de sana doctrina pero en fin es el expositor más conocido del movimiento de la prosperidad y ahora con este nuevo video que he visto en el canal de Justin Peters si queréis entrar y ver más es cuestión de teclear Justin Peters Ministries si quieren envenenar su alma vayan a Justin Peters Ministries en Twitter pero hermanos cuidado hay lobos por todos lados falsos profetas aquí están viendo un lobo ahorita y están viendo que este lobo está probando lo que el otro lobo dice mira hasta con la boca abierta quedó ahí ok ya ahí está ahora vamos a ver el video y con esto ya vamos a ir terminando yo este video lo estaba viendo vamos a verlo aquí vamos a verlo aquí vamos a verlo desde el principio son unos tres minutos le voy a poner los subtítulos creo que se puede si se puede poner subtítulos lo voy a hacer lo voy a hacer para que ustedes vean cómo se ponen los subtítulos lo voy a poner aquí vamos a ver vamos a poner esa cosa para que ustedes lo puedan ver también para que vean los subtítulos que me acoplan ahí está vamos a ver como unos tres minutos porque esto es una es una conferencia que ellos están haciendo y ellos están demostrando cómo en las cosas anteriores se hace esto se cerraban los pactos ok entonces ya están viendo esto vamos a ver cómo lo están viendo quiero que lo vean grande si está bien yo creo que con eso es suficiente pero después lo voy a poner más grande o sea se van aquí se van subtítulos están off está english lo voy a poner english autogenerado pero después lo pongo de vuelta autotranslate ve y ahí salen todas ya las como se llama y lo pueden ver de vuelta esto si ustedes quieren ver y cualquier otro video lo pueden ver así entonces yo voy a buscar spanish spanish aquí está ok entonces ya podemos empezar a ver esto así que ahora sí lo voy a poner más grande para que ustedes puedan verlo y pueden ver y puedan confirmar lo mentiroso que justin peters y que will grime son los dos son unos falsos lobos los dos yo no tengo ninguna ninguna reserva al decir eso BACKWHPI ffee instructor I've learned so much from this man about covenant and the covenants of blood the different kinds of covenants and the Lord directed me to demonstrate some things I need to zip that little Ziploc bag so that the next time you take communion this will be in your mind's eye instead of just what is this I don't know and oh that's perfect that's exactly thanks David so now Greg talk to us about the salt covenant the salt covenant is one of the most now they're talking about the salt pact I also have a video here if you want to see it and I'm going to tell you what it is that another person was using the salt pact to do things and they're going to laugh if you're going to look at the salt pact búscalo y se van a reír por lo que lo estaban usando ese pacto pero están explicando que quiere decir los pactos no están haciendo el sacrilegio que está que Justin Peters dijo no están haciendo el sacrilegio que está diciendo Will Graham por eso vemos que estos personajes mienten no ponen todo el video porque no les conviene no les conviene son unos mentirosos ya con eso ya aprendieron mucho más de lo que todos los videos que ha hecho Will Graham esta semana con solo lo que ha hecho este hombre ya aprendieron mucho más de lo que Will Graham puede enseñar toda una semana no worth his salt no worth his salt so what would happen is I would have salt on me because they're in a desert I had salt on me you had salt on you and we carried it in a bag once you put salt on a T-bone steak you can't get it out it goes in salt goes in no 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 every covenant is about making two one yes sir that's what things are all about in the beginning yes sir so in the simplest terms I have salt in a pouch on me you have salt in a pouch on you we're going to come into a salt part of our salary covenant with one another financial so you've just poured your salt into that bag now I'm going to pour my salt from my pouch into that bag and then the next thing we will do if you shake it up please we would shake it I've given you some of my salt you've given me some of your salt can you separate your salt from mine absolutely not aprendieron que es un pacto de sal o sea están enseñando que es un pacto de sal tremendo a mí me gustó lo que yo sé que está en la iglesia de Kennecoplan yo sé que está en una iglesia que la gente dice que es un falso pastor y toda la cosa pero eso es lo que están viendo eso es lo que están enseñando ok sigamos we have become one in this ancient simple it's life and savory it's season Jesus talked about it but I wanted you to see it I wanted you to see it now so this is your cup yes sir this is my cup ok ok ahorita ya va a empezar y quiero que vean bien las manos de estos personajes quiero que pongan atención a las manos y que vean como donde Justin Peters edita todo y miente el hombre so miren 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 ahí se va a cortar supuestamente that's the cutting primero les digo ven que cae sangre no cae nada de sangre pero vamos a ver vamos a ver después pero eso no importa of the covenant and then I would do the same ahora van a ver cuando yo voy a parar esto Jesus said take this cup this is my blood of the new covenant miren miren mixed our blood donde está a donde está la cortadura díganme donde está la sangre donde está donde se cortó no hay cortadura están simplemente demostrando que es lo que ellos hacían esto no lo mostró Justin Peters porque no le conviene porque lo que él quiere decir es de que esta gente están haciendo canibalismo lo que dijo después Will Grant de que es cierto la Biblia no dice que no tenemos que tomar sangre pero estos hombres no tomaron sangre porque no tiene nada ahí ustedes lo pueden ver seguidores de Will Grant que vienen a criticarme aquí Will Grant les miente les miente con cotas les miente con esto y les miente en casi todos los videos porque él hace lo que su padre hace el padre de él es el padre de toda mentira ok pueden ver ahí pueden ver ahí y es Cranjus no se cortó el hombre yo no estoy justificando lo que están haciendo yo no estoy apoyando a Kenneth Copeland simplemente estoy desenmascarando las mentiras de Justin Peters y de Will Grant y vamos a ver también la mano después de 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 Stevens ahí está mire ahí se queda más tiempo no hay cortadura es una mentira lo que Will Grant ha hecho ¿ya? ¿ya? ¿ya está? y no podemos separar quiero de vuelta ahí eh y no podemos nunca mire ¿dónde está la cortadura? supuestamente él también se cortó Will Grant dice que aquí están haciendo canibalismo que aquí están tomándose la sangre ¿a dónde están las cortaduras? qué rápido se les sanó porque no hubo cortadura porque todo esto no lo puso el mentiroso parsante de Will Grant porque él no les va a dar nunca la verdad siempre va a manipular todo un poquito más ya no se puede separar amen that's it praise God amen praise God the Hebrew word for that for blood is dom it's where the root of adam yeah it's Adam's name was blood ha Genesis chapter 4 Cain kills Abel and Abba says his blood cries out to me from the ground that word is not blood cries out if we translated it into English it's plural it's plural it's two of them I didn't know that and it's bloods cries out to me from the ground so Lord why bloods it was Abel in all of the seed that would have come from Abel bloods this is why David had to find the blood of Saul and of Jonathan they actually cut a blood they cut what we did they did and so he was bound to find the bloods of Jonathan and Saul that's what Jesus did to us he cut a covenant with the father it became flesh and blood this is why he said as often as you drink this we've partaken of his covenant and I'm part of that blood in him and I'll tell you something what he is right explaining remember what he said Will Graham he said they said they believed that they believed that they believed that they believed that they believed the Catholic Roman and what he said he said here Stevens is the Calvinist something that didn't say Justin Peter something that didn't say Will Graham but he said that they believed the Catholicism Roman let's see back it's good stuff praise praise God so it's more than just a ritual we do it's a holy thing oh listen and heals you now now let me illustrate something else now our blood symbolically has been mixed here now at the communion table he said this is my blood of the new covenant all of you drink all of it Judas had to drink that so and I want you to be this way every time you take communion and you ought to take it a lot a lot you have you have seen how edit Justin Peter todo lo que cortó todo lo que cortó toda la explicación que Justin Peter y Will Grant lo cortaron todo Will Grant tomó de Justin Peter todo lo cortó todo lo tenía cortado entonces no puso la explicación que Stevens dijo lo del antiguo testamento lo de David lo de Jesús no pusieron nada de eso lo que dijeron es manipulando todo fue de que ellos están haciendo lo mismo que el catolicismo romano y miren la explicación bíblica que dieron quien es el mentiroso aquí quien es el ingenuo a quien le quieren tomar el pelo esta gente en el calvinismo se cree que cuando uno toma la sangre y toma el cuerpo el pan y la copa uno por fe está tomando a Cristo y ese cuerpo se hace parte de uno eso lo pueden leer en los 39 artículos de la religión cristiana de la anglicana y lo pueden ver en cualquier otro catecismos reformados o calvinistas eso es lo que se cree que uno comiendo eso el cuerpo del señor se hace parte de uno y uno se va transformando por medio de la fe a Jesús porque acordémonos lo que comemos se hace parte de nosotros entonces tiene que por lo visto tiene una posición más calvinista que aún que la que tiene que la bien bautista que tiene y bueno pues yo también que la que tiene el supuestamente reformado calvinista Will Graham ahora before you go yes sir I want you to talk about looking down in his face no the blessing the blessing ok el pero eso ya es otra cosa pero esto ya hemos podido ver entonces en este video exactamente una hora como el primer video vimos como Will Graham agarra videos de otra gente que ya se ha probado que son farsantes que están manipulando a cotas que ponen videos de años atrás y los hacen pasar como que son de ahora y Will Graham agarra sus videos y anuncia que está muerto después anuncia que está vivo cotas después anuncia que reapareció que ahora anuncia de que un pastor oró por él y hace una crítica o sea las fuentes de Will Graham yo en realidad les soy sincero solo agarré el teléfono y puse pastor oró por adancotas y me salió el video que les mostré de hace dos ya de hace dos años casi bueno esta tarde me fijé entonces ya vemos que está tomando fuentes falsas como siempre y hizo una cosa de Juan 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 Romero dejar también hizo lo mismo con un video de eso pero eso es otro asunto Will también hace lo mismo vimos también como en X o Twitter yo también lo vi pero no le hice caso lo de lo del mentiroso Justin Peters como Edith hemos visto todo el video ahora vimos toda la presentación vimos toda la explicación de Stevens y vimos también como Justin Peters bueno no vimos Justin Peters aún porque yo no quería gustar ese video pero vimos como Will Graham toma eso y dice de que lo que están haciendo es lo que el catolicismo romano está haciendo y nunca pone lo que no es responsable Will Graham ir a buscar el video completo a ver si en realidad está Justin Peters porque Justin Peters es un conocido mentiroso no se toma el tiempo para ir a ver si es cierto lo que está lo que está poniendo ahí no él no hace eso él pone el video editado y dice una cosa que esa gente no ha dicho está le mandando falsos testimonios está engañando a su audiencia a ustedes seguidores que vienen aquí ustedes los está engañando lo está engañando Will Graham él lo ha hecho una y otra vez yo pudiera todas las semanas hacer puros videos de Will Graham desenmascarando todas sus mentiras yo no tengo tiempo tengo que estudiar tengo que hacer un ensayo cuando termine esto es corto pero tengo que hacer un ensayo de arqueología de ochocientas palabras porque algo solo es un reporte de una lectura que tuve yo no tengo todo el tiempo pero aprovechando de que él me ha criticado y que muchos de ustedes de sus seguidores han venido aquí a decirme hasta lo que voy a aburrir abran los ojos abran los ojos Will Graham les está mintiendo porque él ama a Mamón más que a ustedes a ustedes sus seguidores los quiere porque le están dando dinero porque están viendo sus videos y eso es lo que importa bueno yo voy a dar terminado esto si usted le ha edificado esto porque hemos aprendido también cómo investigar cómo ver las cosas cómo que no nos den gato por liebre si usted ha aprendido eso pues deme un like suscríbase al canal hágase miembro si quiere porque así me ayuda también aquí vea las notas del video donde voy a poner el link que está todo este link para ver todo el video de Kenne Copeland y también cómo encontrarme en las redes y cómo también apoyarme este ministerio que tengo yo aquí yo soy Luis Alberto Jovel de Australia no tengo nada que esconder simplemente quiero que ustedes sepan la verdad y que se liberen de las garras del engaño que Will Graham les está tendiendo y haciendo no se olviden un like si usted no me puede hacer nada lo otro pero denme un like eso ayuda mucho que Dios les bendiga y hasta la próxima